Solo un momento en tu ausencia No puede todo transformar Solo un instante aquí en tu gloria Y nada vuelve a ser igual Sé que estás aquí Espíritu de Dios Y en este lugar Nuestro corazón Vuelve a despertar Espíritu de Dios Sopla otra vez Nuestro corazón Quiere responder a ti Solo un momento en tu presencia Y vuelve a arder el corazón Solo un instante aquí en tu gloria Restora nuestra adoración Sé que estás aquí Te mueves en mí Espíritu de Dios Y en este lugar Nuestro corazón Vuelve a despertar Vuelve a despertar Ven y toma tu lugar 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 Santo Espíritu de Dios Ven ycht Espíritu de Dios Ven y identity Y en este lugar Ven y toma tu lugar Nuestro corazón quiere responder Quiere responder a ti Quiere responder a ti, a ti Nuestro corazón